La guerra entre Rusia y Ucrania no da tregua. Luego de que Estados Unidos anunciara otro multimillonario paquete de ayuda militar para Kiev, la Alianza Occidental por Excelencia comunicó que realizaría los mayores ejercicios bélicos de este siglo. Aquí no hay exageraciones. La misma OTAN confirmó que un movimiento de estas características no tenía lugar desde la mismísima Guerra Fría. Más de 40.000 soldados de 32 países se movilizarán con un único propósito, entrenarse para, llegado el caso, combatir contra el ejército ruso. ¿De qué hablamos? En este informe te contamos las minuciosas particularidades del programa Firmes Defensores. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La OTAN se está preparando para llevar a cabo sus ejercicios de comando más impresionantes desde la Guerra Fría. Según lo reportado por The Financial Times, los entrenamientos masivos fueron programados para febrero y marzo del 2024 en Alemania, Polonia y los países bálticos. En estos ejercicios, conocidos como Seed Fast Defender, participarán más de 41.000 efectivos militares. ¿Cuál es el propósito? Oficialmente, el organismo detalló que los soldados se adiestrarán en la defensa contra una posible agresión rusa dirigida hacia uno de los miembros de la alianza. Es decir, la OTAN prepara a sus integrantes en caso de que en este convulsionado contexto, la potencia aérea asiática decida atacar a uno de ellos. Amigos de Prensa Alternativa, nos posicionemos de un lado o del otro en este tremendo enfrentamiento. Debemos admitir que estos ejercicios tienen un componente estratégico importante. ¿Por qué? Porque demuestran de manera contundente a Moscú la preparación y determinación de la alianza para afrontar un posible enfrentamiento. Estamos ante un duelo de titanes. Tal es así que la magnitud de estos ensayos será impresionante. En ellos participarán de más de 50 barcos. Además, se llevará a cabo la realización de entre 500 y 700 misiones de combate aéreo. Cabe destacar que los 31 países miembros de la OTAN, junto con Suecia, cuya adhesión al bloque aún no ha sido ratificada por Turquía y Hungría, se involucrarán en estos ejercicios. En un giro significativo, estas maniobras militares incorporarán datos geográficos del mundo real para crear escenarios de batalla más realistas, marcando un avance notable en términos de capacidad técnica. Por otro lado, como parte de su nueva estrategia, la OTAN planea llevar a cabo dos ejercicios militares al año en lugar de solo uno, además de brindar entrenamiento especializado para contrarrestar las amenazas terroristas que pueden surgir más allá de sus fronteras. Ahora bien, en esta instancia es importante destacar que el último ejercicio que había llevado a cabo la Organización del Tratado del Atlántico Norte es el Ar Defender 23. En nuestro idioma, eso se traduce en Defensor del Aire. Hasta el mes de junio, este había sido el movimiento aéreo más importante en la historia de la organización. Como podemos observar, los cielos europeos se volvieron el escenario de dos de los ejercicios militares más colosales de la trayectoria de la OTAN. El panorama advierte que, al menos por ahora, la guerra no tiene ansias de culminar. Mientras que los ensayos Steadfast Defender se preparan para poner a prueba la capacidad terrestre y marítima de la alianza de los Ar Defender 23, con un nombre que evoca una defensa aérea en el umbral de un conflicto, se proyectaron bajo el mando de la Fuerza Aérea de Alemania. Hace tan solo tres meses, estos impresionantes ejercicios involucraron hasta 10.000 efectivos de 25 países y una imponente flota de 250 aeronaves. Su objetivo, declarado, fue demostrar la solidaridad transatlántica. De hecho, desde las Fuerzas Armadas de Alemania, señalaron que estos ejercicios concebidos en el 2018 fueron meticulosamente planificados con anticipación. Además de la participación tradicional de los miembros de la OTAN, como en los ejercicios Steadfast Defender, destacó la presencia de Finlandia y Suecia. Aunque Finlandia se unió a la Alianza Atlántica en abril pasado, Suecia aún espera la aprobación de su solicitud debido a objeciones de Turquía que imponen ciertas condiciones. Pero regresemos por un momento a los Air Defender 23. Porque este eje no debemos obviar que contaron con una impresionante variedad de aeronaves, incluyendo en estas categorías a los cazas polivalentes F-35 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Países Bajos, así como los imponentes bombarderos estratégicos B-1 Lancer estadounidenses. La flota aérea de la Alianza Atlántica incluye otros cazas como F-15, F-16, F-18, JAS-39 Rippen, aviones de ataque A-10, de transporte como C-130 Hércules, C-17 o Arbus A-400M, aviones de reabastecimiento aéreo, KC-135 y drones pesados MQ-9 Ripper, entre otros equipos. La mayoría de estos simulacros se llevaron a cabo en tres zonas aéreas designadas de Alemania, con altitudes que variaron desde los 2.500 hasta los impresionantes 15.000 metros y más. Cabe recordar que dos bases aéreas en la República Checa y Países Bajos también fueron escenario de estas maniobras. A pesar de su envergadura, desde la Bundeswehr se esforzaron en gran medida por minimizar el impacto en la población civil y en el tráfico aéreo, asegurando que no se esperaban cancelaciones de vuelos, solo retrasos mínimos. La embajadora de Estados Unidos en Alemania, Amy Gottman, subrayó que, aunque estos ejercicios tienen una naturaleza defensiva, su mensaje es claro y se dirige a países como la Federación de Rusia. Ambos despliegues se gestionaron para que las tropas occidentales se conozcan, pero, además, para decirle a la gestión de Vladimir Putin que ellos cuentan con gran poderío en tierra, agua y mar. En ese sentido, la embajadora expresó, «Me sorprendería bastante si algún líder mundial no estuviera tomando nota de lo que esto significa en términos del espíritu de esta alianza, y eso incluye al señor Vladimir Putin». Asimismo, sostuvo que esperaba que este tipo de ejercicios militares a gran escala no sean los últimos, lo que añadió por aquel entonces un elemento de anticipación y misterio sobre el futuro de la región. Un mes antes de estos acontecimientos, la agencia El País comunicó que la alianza estaba ultimando su mayor reforma estratégica. Desde la nueva mirada, la OTAN dejó de apostar por el despliegue de numerosos grupos de combate y, en su lugar, pasó a hacerlo a través de brigadas. Como muchos saben, estas están compuestas por unos 5.000 militares que pueden moverse sin estructuras fijas y desplegarse sobre el terreno de forma más rápida e intermitente. Estos planes regionales situaron a Rusia como su principal enemigo a vencer. La estrategia cuenta con distintos niveles. Los nacionales, el llamado sombrero estratégico que abarca tres grandes zonas y el análisis detallado de amenazas y reacciones por dominios. Eso incluye tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Si algo no podemos negar es que Occidente está trabajando duro para vencer a las tropas de Putin. Aún así, la contraofensiva sigue posicionándose en el centro de la escena porque, según sus propios protagonistas, no está dando los resultados deseados. ¿Funcionarán estos ejercicios para intimidar a la gestión de Rusia? ¿Usted? Sí, usted. ¿Qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias por ver el video! Últimos con est Gazelle